En abril pasado, las remesas cayeron 28.59% respecto a las recibidas en el mes de marzo, para ubicarse en 2.861.37 millones de dólares. De acuerdo con cifras preliminares del Banco de México, en el acumulado, de enero a abril, el país ha recibido 12.158.51 millones de dólares respecto al mismo periodo del año pasado, lo que significó un incremento de 12.69% cuando se ubicaron en 10.789 millones de dólares. Apenas en marzo, el dinero enviado de los mexicanos que trabajan principalmente en Estados Unidos fue por 4.007 millones de dólares. El envío promedio durante el cuarto mes del año fue de 329 dólares cuando un mes antes, este había sido por 377 dólares.